Te presento a San Roque. San Roque nació en Monteperrie del sur de Francia, era de familia muy rica y cuando murieron sus padres, él vendió toda su pertenencia y esa plata se la donó a los pobres. Él se celebra su día, el 16 de agosto, porque se conmemora su fallecimiento. Él es el patrón de los pobres, de las enfermedades y de los perros. Este santo es el que nos puede ayudar a salvar de esta peste del coronavirus, porque él es el patrón de las enfermedades como esta peste.